Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo Altepeya ¡Que hola esa bandita que trazan! Bienvenidos a un Tour Gastronómico Más Nos encontramos en el metro de la Villita con el profe, de Profes Un gran episodio el pasado, don Charlone Don Charlone y guei estamos haciendo este porque es el primero que nos llegó al millón gracias al profe Richie y don Charlone compártelo bandita para que este también nos llegue profe vienes en ayunas vienes llegando de Europa ¿cuánto tienes que llegaste de Europa? ¿quienes días? unos 15 días si extrañabas machín la comida extrañé muy machín la comida ahora sigues disfrutando al máximo ahorita México es el mejor país del mundo México es el mejor país que existe somos la mera verga aviento un like si estás de acuerdo estamos aquí en este metro de la Villita porque estamos subiendo esto el día de la virgen de la morenaza del Tepeyac y tú me comentabas que habías venido un par de veces aquí ya a la villa hoy hay que visitarla aprovechamos todos aquí del pecado de gula llegamos allá con la morenita si has estado en ese momento que vas pasando así como ¿cómo se llama ese piso móvil? que va a ser un piso móvil que pusieron porque la gente no se movía entonces vas acá ¿dónde parqué? ay que linda la virgencita la ves bien poquito no creo que nos deje así nos ahí grabamos poquito si, si se puede si se puede no sé no creo que se moleste la morenita por ir a visitarla y grabarla no al contrario aparte su día la estamos celebrando si pues sus mañanitas le echamos sus mañanitas su porra desde el cielo de Villita de Iglesia desde el cielo nuestra mañana que ahora señora que ya se saca se sabe toda la canción de la Guadalupana completa este cerro el hijo ya acabas que ya los demás no se saben pero la señora se la sabe completa el patín del diablo vuelo por caguama pues traes hambre hoy profe vamos a darle al alimento y seguimos platicando ¿qué? claro que sí mientras podemos poner un fragmento de Pedrito Fernández cantándole aquí en la villa al Papa Juan Pablo II al final de la película amigo a huevo a huevo ah claro campeón y empieza ¿qué es Roberto Carlos? ¿quién canta ese? amigo sí amigo a huevo ¿y se le echa Pedrito? la actuación de Pedrito Fernández llorando Pedrito Fernández un saludo a Pedrito Fernández un fragmentito está chido que un día vinieron tour gastronómico Pedrito Fernández sí güey y buena nalga porque era una de sus características que estaban al goncillo que echaba sus vueltecillas era de sus características se ponía el de charro y el Lalo viéndole el culo de Pedrito Fernández yo acá de que y el Lalo a mí vamos a dejar aparte de la actuación unas imágenes del culo de Pedrito Fernández para que hagan hambre y nos acompañan acá a comer en la villita con el buen dicho para el mal cantito culo cantito culito cantito culito campeón muchas gracias muchas gracias gracias hola que cuesta el zancuda 1.80 ay güey no si pasamos a echar taquito porque vamos a comer y regresamos que fe vayas a dar una vueltecita se aplica esa va güey me llamaba que te dice no y chéquale los ojos están derechitos de que no me vendas unas zancudas vizco cabrón también querían que estuviera vizco 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 que nos está viendo un abrazo pero para santos pero para santos no alarman porque le quita seriedad un santo vizco la neta que llegas a pedirle que este güey esté viendo un ojo acá que se le vaya de excursión un ojo así tómame en serio aquí aquí pero ya encontramos alimento profe vamos a ver que está la güera yo sí cierto ahorita que estaba diciendo yo sí apliqué la de cuando yo vendí el tianguis me cagaba un chingo esa gente que preguntaba por todo y al final decía ah bueno este deja voy ahorita acá por comer y ahorita regreso y la apliqué me convertí en lo que juré de destruir y mira yo quería pozole y hay pozole no yo sí esa mis santos una vez mis ojitos me les saco una copia de esa quesadilla por favor una de dos iguales un de fresa de lichu es como un león albino y el de guanábana más es como encontrarlo y el de guanábana nunca lo he probado en mi vida güey nunca güey no güey no pues no se me antoja güey digo güey hay mango hay fresa hay guayabita hay naranja creo que como conocedor de barrio de gastronomía tienes que probar el boi de guanábana si tiene un boi de guanábana y van a un show de Lalo a huevo a huevo la próxima ahí regalenme un boicito de guanábana muchas gracias ahorita viene la otra ¿te acuerdas cuánta banda va al baño? gracias se agarra el pito y no se lava las manos güey entonces agarras esa cuchara y preparas tu taco o quesadilla y luego agarras la mano entonces con la izquierda con la izquierdita recuerden eso ya lo había comentado yo antes buena lección buena lección del profe Richie con la zurdita una vez tú me dijiste estábamos pedos y venía regresando del baño me dijiste tú siempre que vas al baño te lavo las manos y yo dije chale me vio que saliendo me las laveo y te dije la neta yo siempre que voy al baño me lavo las manos pero cuando estoy pedo ya llevo tres firmas en una hora güey tres mías en una hora digo ah ya vamos a seguir pisteando tú si te lavas las manos siempre que vas al baño aunque estés pedo ahorita siento que me gustaría lavarme las manos si va se va a dar todo el tiempo me las estoy lavando un gelecito pero desde morro apenas con la pandemia se te hacen todo no desde morro güey de hecho antes traía mi gel antigua queda y la gente me veía bien culero antes de estabas a la moda antes de tiempo no es que soy muy hipster siempre llegas antes siempre llegas antes de la tendencia güey no mames estoy bien saboroso empezamos bien es tu razonómico imagínate la billeta ahorita que veníamos platicando de Pedrito Fernández y acá hay muchos famosos más cantantes que son guadalopanos o sea que nunca pueden faltar en unas mañanitas de la virgen ¿no güey? ¿quiénes te recuerdas? ¿tú? yo recuerdo del buqui güey el buqui siempre güey está bien chido porque se echa las mañanitas y luego se echa la de morenita yo me estoy y ya te echa el combo completo Emanuel Emanuel Alexander H Alexander H Alexander H Pedro Fernández Pandora ¿no? un año que estuvo culera la planeación a las Pandora ya son el doble de Pandora no nos tomarían en cuenta de famosos para las mañanitas seríamos unos X nada más ahí no estarían dale un saludo a la virgenchita que tranza ¿cómo está tu carnala? pues empezamos con el pie bien pinche derecho bastante derecho alto nivel de tinga guisadito fino buena salsa buen de fresa león al vino 10 de 10 esta experiencia a huevo 10 de 10 y vamos empezando apenas acompáñanos porque vamos a seguir la tragazón ¿coco o crema de coco? no cremita de coco yo güey ¿tú? muy bueno para cagar ¿el coco? no manches una crema de coco y un agua de coco ¿qué tan cierto es esto que dice mi amigo que el coco es bueno para cagar jefe? ¿sí? ah es un litrito si delito ya vamos a tener hidratación para el resto del tour vamos a ver ¿tú eres la cremita de coco? voy a probar de tu cremita Santos una buena está refrescante ¿cómo se sabe cuándo trae pulpa y cuándo no? pues rústila este es casi trae como si fuera de gelatina entonces puede que traiga un polvo la pulpa más delgada un poquito más grueso yo estaba checando eso para ver cuál era cuál era el buen Richie perfecto perfecto ay cabrón no no se llama ma chica chica se ralano jajaja chica la roligita no conté este gm no conté este me hubiera dejado la bicha ralana jajajaja jajajajaja jajajaja 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 con esos gobitos de coco es de the alarms jajaja the ringtones jajajaja Está muy buena. ¿Sí? ¿Está chida? Sí. ¿Sientes que sí te va a aflojar el mastica como lo habías dicho, güey? Está más rica la cremita, la neta. Ah, está chida. Bueno, sí, me voy a tomar la cremita. Está más rica la cremita. Vos tenés bien presado, güey. Eh, mira, como me veo, parece Acapulco en la ciudad. Agüero. Ahora, jefe, cuídense. ¡Cále chido, jefe! Aquí tienes que preguntar como cuando llegas acá al Dr. Simi, ¿no? ¿Qué es el último para saber detrás de quién vas? Vamos a echarles una tortita que se ven buenas, güey. Siento que es el Don Charlone de aquí. Sí, güey, Don Charlone parte 2, ¿no? Don Charlone si era fresón, güey. Tenía fresón. Y este tiene, mira, buenísimo quesito de puerco, sardinita. ¿Has probado torta de sardina? Eh, no. ¿La recomiendas o...? No, no la pienso probar ahorita. Sí, a la segura, ¿no? Yo voy a pedir la del Chavo del 8. Yo también. Una del Chavo del 8, mi mami. Y este... ¿Está buen precio? ¿Uno 25 baros una tortita? ¿Está bien? Si quieres doble, combinar dos sabores, 33 baros. Se me hace chido. Vamos a esperarte. Se te va a dar tortita a 25 pesitos. Me vas de rodillitas a la vía. Aguantas, machín. El proceso, mis santos. Es primero dejar tu billetito ahí en la charolita. Y ya después ya te atienden, ¿no? Que todo es doble de... ¿Tú quieres con queso amarillo o con queso blanco? Yo, eh... Queso blanco sin cebolla será. Ah, va, va. Yo voy queso blanco. Queso blanco. Échame 4 de... Jamón con queso blanco, por favor. Y una de queso de puerco con queso blanco. Y aprovechando, los mandamos aquí a Cortes Comerciales para que van algo del especial y para que van, este... Pues... La Merch. Es la primicia. El primer comercial de la Merch Oficial. De todo lo que subimos, miren. Nada más. Una producción carísima. Todo lo que dice. Carísimo, carísimo. Ahí está la Merch que van a poder comprar próximamente en Línea Mis Mice. Oh. Así que quieres ser un chaquita sensual. Chaquita sensual. Chaquita sensual. Conviértete en un chaquita sensual. Chaquita sensual. Con la Merch de Lalo Elisa Raras. Visita Iztaparrasta Shop. El link está en la descripción. Adquiérelo ya. O acaso eres... Mandilón. Eh... Llegamos a buen momento porque ahorita... Ya hay más fila, ¿va, profe? ¿Para dónde llegan? Ya hay más filita, güey. Y aparte se ve que es gente conocedora, gente experimentada, la que viene aquí, ¿no? Se nota. Ven. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Yo se mandaba cayendo, güey. Es la torta original del chavo de dos. Sí, güey. Así se la preparaba el chavito, güey. Roberto Gómez Bolaños, güey. Está buena, 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 güey. Está buena. ¿Cuántos años tenías? Como diez años, once. Prendí la tele. En ese entonces era yo muy fan del chavo del ocho. Y mandaron a unos comerciales. Y salía así como de... ¡Ven al circo de Kiko! Y mi mamá dijo... ¡Ay, a este ya se le está acabando el dinero! Y me metí a llorar al baño. Porque me sentí bien mal por Kiko. Me decía, no mames. Si era el rico de la vecindad, güey. ¿Qué le pasó? ¿En qué momento, güey? ¿En qué momento, güey? ¿En qué momento le fue mal, güey? No, mames. Qué poca madre, güey. También que culera mi jefa, ¿no? El Kiko echando regalas con su circo. Y mi mamá... ¡Uy, a este ya se le acabó el dinero! Es como esos comentarios que luego te pueden... Que sube algo... Alguno de nosotros una historia promocionando algo y... Ya te vendiste, puto. Se nota el hambre, ¿no? Como algo así, ¿no? Como que... Si fuera en estos momentos, tu mamá le hubiera comentado a Kiko. Ya se te notó el hambre, puto. Saludos a la Chave, que es la bandota, eh. Güey. He estado como tres parrandas, güey. Que coincido que está tu jefa ahí. No, mames, güey. Siempre me ha visto en mis peores momentos tu mamá, güey. A muchos de mis amigos. Sí, güey, güey. Saludos a la Chave. ¿Tú sí eras muy fan del Chavo de Lucha, güey? Sí. Yo, güey, ya me empezó a hartar. O sea, lo escurri de morro sí me gustaba y luego... Siempre pasa eso, ¿no? De que ya repiten los episodios, pero... Siempre es lo mismo, güey. Pero... Como... Hasta qué edad ya dijiste, no, mames, ya no. Que sus 12, 13. Un poquito después del circo de Kiko, yo creo que superé la situación. Cuando viste que se le acabó el dinero. Había unos capítulos bien meados, los que ya hicieron en los 80. Sí, güey. Ahí están bien rucos todos. Ya el Chavo bien ronco, ¿no? No, chilindrina. Ya, güey. Viste bien culo en el cantar una canción que decía... Eso, 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 eso es el amor. Vieron un episodio de Te lo resumo así nomás. Que empezaron a repetir episodios, güey. Ajá, pero con otro casting, ¿no? Ajá, los mismos cabrones, mismas situaciones, mismo episodio, güey. Ahí ya he visto unos que... Hay así como tres de las aguas, güey. Ya he visto el de las aguas, pero primero con el no Ramón. Y luego ya estaba el Jaimito, el cartero. Luego ya llegaba otro, güey, ahí. Como que cambiaba nada más al actor secundario, güey. Pero así sí llegó un momento que sí ya repetía mucho el buen Chavo, ¿no? También ese güey era acá como que era de esos guadalupanos, ¿no? Tiene su canción religiosa, ¿sí la has escuchado, güey? ¿Cuál, güey? Tiene una que le canta a Dios, ¿no? Sí, que él es tu mejor amigo nada más, sí, güey. El Roberto Gómez Bolaño... Qué oso, güey. Ajá, güey, sí, güey. Ahorita me voy a acordar, güey, pero es una que... Acá que tu amigo es Jesús, güey. Hala de... Óyelo, escúchalo, está buscando amigo. ¿Se escuchaba? Y al final su punchline es... Su nombre es Jesús y todo es puta madre, güey, no más. Óyelo, escúchalo, está como para cuando te vas a tirar un pedo, güey. Quieres... Óyelo, escúchalo. Te cruzas la pierna nada más y run. Una torta, eh. Sí, va, está chida, güey. Yo me puse aquí el papelito en el cutis, güey, porque dices que se veía miadito. Se veía muy miado el lugar. Se veía miadito. Ahora ya tienes aguacate en el culo, güey. Se va a hacer café. Se va a boxear, se va a hacer café y va a parecer que te cagaste, cabrón. Dos grandes leones albinos. Pon de Durazno, un gran clásico. El de Guanábana, güey. Nunca lo he probado. Todo desvirgado de Pon de Durazno. A ver. También tienen de piña. ¡Qué piña, güey! Tienes todos los sabores de Pon. Oye, este es un gran valor agregado de esta estación de metro. Tienes todos los sabores de Pon, güey. Creo que sí, todos los que existen los tienen más, güey. Por si no te gusta el de Guanábana. Ah, va. Y le damos este, ¿no? Es más, me voy a llevar uno de recuerdo, mira. Uno para tenerlo ahí, el regalo que me dio el profe Richie. Ya viene cajoso, ya viene cajoso. Y una coca, también. Oye, el rojo, güey. Un roquiño, güey. A ver, vamos a que pruebes tu. Va. Mira, si quieres abrimos este. Va, va. Ese es el de Recuerdo, eh. 10% de Guanábana. Todo lo demás es puro pinche azúcar y pintura. Pensé que decía 100, güey. No mames, güey. Me lo aplicaron bien recién, güey. Y este me da 12. Mira, este tiene un poquito más. Un poquito más, güey. 10% de Guanábana. Así es puro azúcar del Boeing, güey. Delicioso. La mejor bebida. Ah, no está mal, güey. Está chidito, güey. No, sí. No está mal, güey. Va a ser lo que voy a adoptar, profe. ¿Verdad que está rico? La neta sí está chido. Encontramos dulones albinos, el de fresa, de vidrio. Está bien bueno, güey. Nos vamos a pedirle aquí, profe. La cazuela de la abundancia, güey. Yo le voy a echar uno de picadillo, por favor. Picadillo. Echa uno de chilito relleno, jefa, por favor. La salsita está un poquito aguada, ¿no? ¿Sí? Un poquito aguada. Así a ojo de buen cubero lo noto. ¿Qué tal sabe? Mira, aquí... Para eso sirve también la copia. Mucha gente no lo sabe. A ver, ¿para qué? Un tutorial de... Agarras así, tutorial de copia, y dejas que caiga. Ah... Ah, jala. Mmm. Y ahí va sacando otro taquito extra. Mmm. Fíjate que yo soy ahí muy cuidadoso de no dejar tirar nada, güey. Le muerdo, güey. Hasta luego aprieto mi taquito así, güey. Para que no se quede. Ay, güey, el apretado, ¿no? Olviden lo que les enseñé. Una técnica acá para... Acá, ya. Mmm. El burrito de Isarraraz, güey. Ja, 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 ja. No mames. Está bien perra esa, eh. No me la sabía. Agarras aquí primero con grapitas y la agarras para acá. Ja, 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 ja. El burrito de Isarraraz, güey. ¿Y ese de dónde lo sacaste, güey? La Rolando Calles, la Rolando Calles. La desespera que se caiga la comida, güey. Mmm. La verdad está muy bueno, ¿eh? Hasta ahorita lo mejor, la jesadilla de Kinga. Empezamos muy bien, güey. Sí. Si vienes a la calle, ¿qué es lo que más te late comer, güey? Taquillita, taco, este... Taquito de canasta. Ah, ¿sí, güey? Güey, el taquito de canasta es bueno a toda hora. Los que son tú chidos, esos están por la casa de tu jefa, güey. Esos están bien ricos, mi mayo. Si estás en tu casa, güey, y... Algo que siempre hay en tu refri, con lo que te puedas armar algo, güey. Siempre debe haber los... También nota ahí la banda para que lo... Siempre tienen que estar los basiquitos de desayuno, comida, cena, que son pan, queso, jamón, tortillas de harina, chorizo y huevos. Esto te permite una amplia gama de alimentos que pueden... Puedes comer una semana variándole su pedo, ¿no? Sí, 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 variándole chido, o al menos hacerte de tres comidas. Me gusta mucho hacerme... Pones en un sartén, salchichita picadita, la adoras, tantitito a seisito, le echas huevito, quesito... Uno o dos, un huevito o dos. Con dos huevitos, pero a veces como para dos personas. Va, va, va. Dos huevitos, queso... ¿De cuál? Oaxaca. ¡Ah, perro! Oaxaca bien desmenuzadito. ¡Ah, perro, perro! Lo adoras todo, panecito tostado. ¡Tum, tum, tum! Lo pones, salsita tabasco. ¡Ah, perro! ¡Ah, güey! Muerdes, tiene hasta su crunchy, jugosito, rico para el desayuno y para la noche, pesadito. Se oye bien, ¿eh? Se oye bien. Yo le voy más para el desayunito que para la noche, pero se oye chido, ¿eh? Olvida la tabasco, güey. Unos chipotlitos. ¡Ah, güey! ¡Sí, güey! ¡Ah, tropedo, güey! ¡Uf! Bueno, rica la tabasco. Y algo ya más elaboradito, güey. Que digas, ahorita me voy a consentir, me voy a guisar algo acá sabroso. Su alambrito, ¿no? Que te haces tu alambrito acá que partes la cebollita. A ver, yo casi no me hago alambre, güey. Pimentito morrón. Y no está tan pelado, ¿no? Es fácil de hacer y es acá consentirte su tocinito. Acitronas la cebollita con el tocito. ¿Qué le pones, tocinito? El primer paso es tocinito porque ahí vas a acitronar la cebolla. Esa grasita de tocinito. ¡Ajá! Se la sabe, profe. Sí, sí, sí. Acitronas todo y después ya vacías el producto cárnico bien partidito. Conjugas el verbo acitronar es de alguien que guisa. Acitronar. ¿No? El verbo acitronar es de alguien que guisa. Tú acitronas, nosotros acitronamos. Acitronamos. Ustedes ateis, 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 ateis. ¡Ay, güey! ¿Tú qué te armas? Rápido, güey, me he hecho mi sincronizadita, güey. Sincronizadita especial. Para mí llevar al siguiente nivel es echarle su chipotlito, güey. Su jamón, su queso manchego, su queso amarillo y su piquito de gallo, güey. ¿No has intentado nunca con choricito y frijol? ¿Eso mismo? No, güey. Choricito, frijol y aguacate, güey. No, está verga, eh. Sí, güey. Y lo que hago mucho últimamente es... Me acordé de los tacos de canasta que dijiste. Hay unos tacos de canasta que están cerca. Me compro unos cinco, güey. Y ya los tuneo, güey. ¿Te armas de Luis Miguel? No, aparte de hacer Luis Miguel, hazo longanisita, güey. Ah, cabrón, pinche marrano este, güey. Le he hecho aguacate, güey. Y le he hecho tantito queso, mi madre. No mames, los de canasta. Con eso, otro pedo, güey. Pero qué paciencia. ¿Y cómo se te ocurrió esa receta, pinche cerro? Pues un día que como que quería consentirme, güey. Como que fui por los de canasta y ya los vi así en mi plato, güey. Y dije, ah, chile, no están... O sea, están tristes, güey. Es un bicho taco y con papa, nada más, güey. Y dije, ahí tengo longanisita. Y ahí me eché, ah, quesito, una vez. Ah, aguacate, uh. Y la salsita de los tacos de canasta siempre está rica, ¿no? Generalmente. Güey, eso es el burrito Lizarraraz, güey. Eso lo doblas de abajo y así lo sirves, cabrón. Ahí está, eh. Ahí está la receta, güey. Próximamente lo verán en este canal. Próximamente ahí el regreso de mi barrio a tu cocina. De mi barrio a tu cocina. Un regreso ahí para el burrito Lizarraraz. ¿Qué? El Memo, mi carnal. El buen Memo, miren lo que nos regaló. Qué buen pedo Memo, güey. Ah, güey. No, gracias, güey. No, gracias a ti, güey. Qué miche regalazo. Qué chido, carnal. A huevos. Vienen a hacer acá un turre gastronómico. El turre gastronómico para acá, güey. El turre gastronómico para el 12 de diciembre. No, hombre, papá. Te llevas a los mecos para tocar tú, ¿no? Ya, venimos de allá, venimos de allá. Sí, ya. Se ve que son... Se ve que son famosas esas tortas, ¿verdad? Súper, súper. Son chidas, güey. Mira nada más cómo nos mantenemos acá en la villa. A huevos, carnalito. Qué chingón, güey. Muchas gracias por el regalazo, güey. Aquí los regalones de Undertaker. Ahí lo vamos a tener en la colección, carnalito. Qué rifado, güey. Ah, cambia el look, güey. Papá, eres de tu primo tarado, ¿no? Vas con las chamacas al baile. Vas con las chamacas al baile, güey. Con todos los chavos. Este sí está visco, güey. Si fue el del San Judita, sí está bien cabronado, güey. Güey, su corte de pelo de Ana Julia, güey. La Julia Taker, güey. Güey, está bien chida, güey. Si le pones este y tiene su abro mía, güey. La Julia Taker, güey. La Julia Taker, está chida, güey. Vamos a echaros otra taquita, profe. Vamos, vamos, vamos. A ver qué va a hacer aquí. Jajajaja. Una gatita que le gusta el mejor. Qué rica está la manzana. Qué cuelga de la ramita. Se está cayendo. Cuando la villa perdiste la silla. Te dejo con media sabor a tortilla. Los dejo en camilla. Yo soy pesadilla de acá a Barranquilla. Hola, amigos. Soy Ramero. Su caminar tan seguro. Y me rollo cuando perdió mi América. Aquí se ve bien variado el alimento, ¿no, güey? Aquí tienen de todo, güey. Huevos, chilaquiles. Hot dogs. Michote, mole. No mames. Caldo de pollo. Claro, papi. Luego este tipo de lugares como que ya es difícil elegir entre tanto pedo, ¿no? Es más complicado, güey. Como los restaurantes chinos que sirven hamburguesas. Enchiladas de pollo, güey. Así que no sabes ni qué pedo, ¿no? Este tiene de todo, güey. Para jugar algo relax, güey. ¿Qué será lo más relax de aquí, profe? Porque ya venimos bien tragados de varios lados, güey. Ahora sí estamos ya llenitos. ¿Qué será? Pues un taco de tortilla grande. Sí, es un taco. Sí, eso es lo más chico que hay, güey. Buen precio, ¿no? Están... Sí, está chido, güey. Las tortas a cuarentón, güey. El orden de tacos a 70 baros, güey. Lo que hemos comprobado aquí a lo largo de los tours gastronómicos es que toda la gastronomía aquí alrededor del metro siempre es barata, güey. Oye, entonces tú dices que sí te aventabas la caminata a la villa. Sí, güey. Me eché... Dos años seguro, pero estoy entre dos o tres años. Que venía ahí desde el metro Guama, ahí por donde vivo, güey. Del metro Constitución. Y ya nos veníamos caminando hasta acá, hasta la villita, güey. Y dices que después agarraban, güey. Ya, pero ya, aquí sí respetábamos. Hasta después de las mañanitas ya decíamos, a ver, ¿cuál es el plan? Pero nada más si es una putiza, güey. Te doy un tip de gordo. A ver. Cuando veas un platillo especializado que te gusta en un lugar que no tiene cosas especializadas, no lo pidas. O sea, cuando estás en un lugar... Ay, es que aquí tienen pizzas de cochinita. ¿Tú crees que en un lugar que sirve pizzas va a haber una buena cochinita, güey? No, sí, sí. Tienes razón, eh. Entonces, cochinita, en donde haya cochinita. Ajá. Maciza y carnitas. En un puesto de carnitas. En un puesto de carnitas, güey. O sea, aquí me recomiendo que sirve por la base con bistec, una pechuga. Vendale, o sea, métala. Sí, sí. Siento que ya coimos mucho. Me hagas una pechuguita, siento que es lo más leve que puedo encontrar aquí. Un taquito de pechuga. ¿Sabes qué? Estoy contigo. ¿Va? Dos de pechuga. ¿Tú, mis Santos? Va, tres de pechuga una vez. ¿Y tú me habías contado que habías venido una vez a la viñita o dos, güey? No, he venido como tres, cuatro veces. Vine de morro. Igual venía el mero doce. Un putero del mente, ¿no? Sí. Igual me tocó venir como a alguna que otra misa. Y la última vez que vine fue igual a cantar las meditas, pero cuando estaba en TV Azteca, hace un chingo, güey. ¿Y con quién de TV Azteca vino para acá, güey? Puta, puro pinche fulano. No me acuerdo de los nombres, güey. Ese, el tiempo que estuviste en Azteca fue cuando haces el de deberíamos estar trabajando. Debería estar trabajando, es correcto. A huevo. ¿Ese siempre lo veíamos, Mami Santos? ¿Neta? Por Diosito Santo, güey, antes de que se fuera el Santos a la CQ, güey. No, Mami, veías mi programa, güey. Sí, güey, güey. Mami Santos siempre lo veíamos, güey. Ahí todavía hay algunos videos en YouTube, salgo todo flaco y morro ahí. Ah, sí, te veías de gorrillo, güey. Te veías bien morro. Flaco, 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 flaco. En cambio, ahorita, mira. Ta, 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 ta. Como el Taker, ¿te ves como el Undertaker que nos regalaron? Ahorita puedes sacar el Undertaker que nos regalaron. Sí, por eso me preguntabas ahorita de ñam, ñam. No, ya por eso se acabó ñam, ñam. Ya, ñam, ñam, ya. Ya no va a volver a... Tú sabrás comer en cámara es muy... Oye, perro, estoy dando entrevista. Tú sabrás comer en cámara es cansado, güey. Sí, güey. Comer en cámara es muy cansado, güey. Sí, y tú habías dicho, y es muy cierto, comes más de lo normal, güey. Comes más de lo normal, güey. Algo te pasa que estás grabando, güey, y comes un chivo mal. Y ya cuando acabas, vas en el coche así. Sí, güey. Sí, güey, nada. El Santos siempre que grabábamos tour gastronómico, güey, todo eso que había bien jetonzote, güey. Yo no, me cuesta más dormir en la tarde por este, güey. Siempre, siempre es de ley a regresarse bien jetón. Y acá, y le da otra energía al invitado y prepara las preguntas y todo. Entonces, voy a hacer otro que incluye entrevista, ya lo verán, pero ñam, ñam por ahora. Saben que siempre el profe Richo Fares trae unas joyotas de contenido y va a regresar el Neurosis y Ánimo, ¿no? El podcast, ahora se va a llamar Ánimo, nada más. Ah, ya no hay Neurosis. Ya no más, se acabó la Neurosis, puro Ánimo. Muy bien, muy bien. Ánimo, Ánimo. El Ánimo de Querétaro, güey, una celebridad local. ¿Sí lo ubicaste? No, güey. No, güey. El Ánimo de Querétaro. Cuéntame, el Ánimo de Querétaro, aguántame. Güey. ¿Me das tres de pechuga, por favor, Carlos? Uno para cada quien, por favor, Carlos. Gracias. El Ánimo de Querétaro. Este señor está feliz. En Querétaro hay un güey, conocido como el Ánimo. Ánimo. Que pasa por las calles en un coche que se dice Ánimo y grita así, ¡Ánimo! Y sigue, y se va, y sigue, y hace eso por las calles de Querétaro, güey. Y grita Ánimo a la banda, ajá, güey. ¿Y si se va animado o va Tristón? No, va animado, güey. Va animado. Ya luego le criticaron al pinche Ánimo que, este, ahí hizo como promoción por un partido político. Y todo, de que, no, tú le vas ánimo, hijo. No te ensudo si es mi ánimo. Ajá. ¿Viste que el platanito la volvió a cagar? No mames. ¿Ahora qué hizo, güey? Eh... Una chava que apareció muerta, hizo un chiste sobre una chava que apareció muerta. Que dijo, ¿cómo se ahogó si en Monterrey no hay agua? O sea, lo que yo pienso cuando veo esas cosas es como, es que tampoco te pases de verga, güey. O sea, también el sentido común, güey. Sí, güey. O sea... Y, güey, lo que siempre dicen también es cierto, ¿no? O sea, siempre tiene que ser más cagado que culero, güey. Sí, güey. Y eso es bien de primera... De primera vuelta. Está... 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 Está chafa. Sí, güey. Y decía, güey, que unos tres desapareció. O sea, hizo como... Hizo dos chistes y... Baratillo. Exacto, güey. Que sea... Lo dijiste muy bien, güey. No lo pudiste haber dicho mejor, güey. Sí, hay que ser más... Que sea más cagado. ¿Tú te vas de pronto como sobre esa línea, güey, de... De hacer humor más culerón, como más negro, güey? Porque así, humor negro, no eres un comedante de humor negro, güey. No, me gusta de repente. Ya tuve un giro y fue bastante famoso ese... Esa vuelta que decidí dar en un show. Tienes tus chispazos, güey. Tengo el chispazo de humor negro. A mí se me hacen muy cagados, güey, cuando dices cosas así. Y cuando estamos coabuleando y que dices... Todos detrás de las cámaras. La neta, decimos culerón. Y nos hacen cagarnos de risa, güey. Yo disfruto mucho el humor negro y... Y si la banda se... Lo está tomando, yo puedo... Sí, a huevos. Puedo jugar con el humor negro. Pero si te late hacerlo, güey. Creo que... Lo que dices, si vale la pena. O sea, cuando tú haces un chiste que es muy ojete, te tienes que preguntar... ¿Está valiendo la pena o nomás estoy cagando el palo, güey? Sí, sí. Como lo que le sucedió con este sujeto. Si nomás estás cagando el palo, agárrate el puto chiste, güey. Sí, guárdatelo, güey. Porque me lo decía Ray Contreras una vez, güey. Podemos hacer chistes de tantas cosas, cabrón. Sí. Podemos hacer chistes de la villa, de la calle, de puertas de chapas, del servicio en los restaurantes, güey. Del undertaker, güey. Del ruido que hace el camión, de los güeyes que suben a vender al camión, güey. De hacer... ¿Sabes? Saludos al barrio de Catreras, que es la que es con Potter, güey. Y esto va a querer estar gastos, güey. Sí, güey. Eso es un chingo de cosas, ¿no? Sí, güey, güey. Hay tanto de que hacer chistes como para que le estés cagando, güey. Sí, sí, sí. La verdad es así, güey. Igual no crees que sea nada más como ya por hacer ruidito, como de, ay, otra vez. Otra vez me... Otra vez pasé esa línea. Porque también, luego, yo noto mucho en los comediantes, güey, que ya mucho ya ni que les gusta hacer ese humor y ni siquiera luego algunos ya no lo hacen tan chido, pero como es de, ay, yo soy el que pasa la línea, güey. Yo soy el comediante. Uy, aguántense, porque se viene lo fuerte en mi show, güey. Como que... Creo que fue en un show privado y el güey dijo, no lo vayan a grabar. Y... Ok. Y dijo... Sobre hay alguien grabando, güey. Era un TikTok y se escuchaba la voz como al final de... Jeje, ya te grabé, platanito. ¿Ya ves la voz pendeja que tiene TikTok? La voz de TikTok. Fuimos a visitar a mi abuelita. Me cago a la verga, güey. ¿Alguna vez harías como un show como que solo humor negro, güey? ¿O no? No te la feria. No... Un show de puro humor negro, no creo. Me gusta mucho. Mi comentario favorito es un... Lo consumes un chingo, ¿verdad? Sí. Un cabrón que se llama Dog San Hope. Es puro humor negro. Vamos a su humor negro. No sé cuál sea, güey, pero una vez estábamos ahí en tu casa, que estábamos en una peda y nosotros queríamos seguirla y tú también. Nada, nos invitaste a Levi y a mí. Y llegamos, teníamos una chela y pusiste un especial. No sé si sabes ese, compa, que me estás diciendo, güey. Pero era un güey que... Era un comicaso, acá ha pasado de verga, pero alguien que yo nunca había visto y vivido, había escuchado de lejos de él, güey. Y el güey tenía un chiste que me hizo caer de risa que decía que ese güey venció al cáncer. ¿Te acuerdas de eso? Ah, sí, güey. Vencí al cáncer porque nunca lo he tenido, güey. Con la pinche vida que llevo, güey. Vencí al cáncer y toda la gente le aplaude. Ah, güey. Nunca lo he tenido. Nunca lo he tenido. Sí, Dog San Hope. ¿Es él? Pues por eso yo empecé haciendo tanto chiste como humor negro, güey. Ajá. Porque yo veía a ese cabrón y yo decía, ah, pues así es el stand-up, güey. Ah, güey. Y ya luego ya descubrió todo stand-up, pero se me di cuenta que no. Ah, no, no es así nada más. No, no, no. Es más leve la cosa. Tú, tú. La llevamos más leve y como que, de nuevo, puedes reír con tantas cosas como para irte al recurso barato, güey. Sí, sí, sí. Sí, hay como un chico. Y luego ya más que vas teniendo como tu público, güey. O sea, ya como que cosas que cuentes de tu vida cotidiana, ya la gente te puede agarrar la onda, te va siguiendo en tu viajecito, ¿no? Sí. Te va... Hay tanto para qué hacerle como para agarrar esa pinche línea y mandar todo al carajo, güey. A huevo. Y ahorita tienes el falacia, güey, ¿cuándo te empiezas a grabarlo pronto, don El? Eh, lo quiero grabar el próximo año. Si todavía han ido a sus ciudades, no mames, vayan, porque el profe trae un chauzazo. La última vez que yo te vi, no sé si ya lo hayas recortado, güey. Fue en Monterrey que me invitaste a abrir, güey, dos fechas, güey. Te echaste dos horas y media, no te pases de verga, güey. Ya está recortado. Ya está recortado. ¿Sí? No, o sea, porque no mames, al final la gente estaba promamada. Ese día estaba del público. El profe Escamilla, güey. Y yo vi cuando a ese güey te... ¿Ya le habías dicho que él te dio el nombre de Falacia? ¿Lo habías dicho ya antes? Eh, lo... ¿No te lo dio tal cual? No, me lo dio tal cual, güey. Pero sí fue algo parecido, ¿no? Terminé el show y me dijo, ya está, ya tiene nombre, y yo, no. Me dijo, pues ahí está el nombre, Falacia. Y tú así, así como lo hiciste. Sí. Yo así, hijo de su madre, güey. Me regaló ese y un punchline. Ajá, también. Me regaló el nombre del show y me dijo, oye, en este chiste deberías decir esto. Y me quedé así. Y le dije, ¿puedo decir que me dijiste tú? Me dijo, no. Sí. Pero ese día salía así, que no mames, el profe Escamilla, güey, educándonos, güey. Sí, bueno, lo conocí gracias a ti de conocer al profe Escamilla. Y nada, pues ahí... Ahí se ve que es un profe, ¿no, güey? Al Chile. Y te dijo cosas bien puntuales de tu show y por él se llama... Por él se llama Falacia. Sí, tal cual. Ese título se lo produjo el profe Escamilla, güey. Y lo quiero grabar. Estoy pensando grabar en Europa. Estoy pensando grabarlo en Madrid, una cosa así. No vas a hacerle a la mamá. Falacia. Live from Madrid. Está cagado, ¿no? Está chido que sus especiales digan live. Lo menos vi que el ciudadano mexicano tiene otra miniatura de la que tenía. Sí. Y es live from... From CDMX, güey. Se lo cambié para hacer triología. Eso está chingón. Quiero hacer triología de live y cerrar con Madrid. Ah, güey. Está verga, eh. Está verga. Yo digo que aguantaría a Otrito, eh, todavía. ¿Otrito? Otro de live, bro. Otrito, sí. Uno del Gabacho, acá. Sí, ¿verdad? Live from L.A. Ajá, ándale, güey. Sabes que sí, 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 sí. O acá algo bien... Aquena bien Merizo, ¿no? Live from Tucson, ¿no? Acá. De esos que... Pero ahí llega un chingo de gente, güey. Puro Mexa, mi mar. Sí, sí, sí. Ahí estarás tureando en un ratito, eh. Ojalá que sí. Seguro tienes mucha gente que te cae. Un chingo, pero sí nos escriben acá seguido de Houston y de Los Ángeles, güey. Pues ahí estaremos pronto. Sí, ojalá. También Falacia espera el próximo año en Estados Unidos. Para el Gabacho acá. Vamos para el Gabacho, ahora sí. Ya me dieron la visa de trabajo. Ay, güey. Gracias. Te hicieron pedo para tu visa de trabajo? Te costó trabajo? Te costó mucho trabajo? La hicieron cansada, eh. Fíjate que sí es una chinga para que valoren cuando vamos allá. Y te sabes la historia de ciertos colegas que no vamos a decir sus nombres. Que han querido entrar a trabajar en Estados Unidos. Pero los apodos, sí, el cojo, ¿no? Dicen, no vas a decir el nombre, pero... No, ma, pinche cojito. Se la aplicaron bien y era, güey. Y el güey cuando lo cuenta se te da tristeza, güey. Ya ves como que... Que llegó todo pendejo. Sí, güey. Vengo a dar chau y acá de que no chinga tu puta madre, güey. Acá va a ser, güey. A trabajar con Branco Escamilla, sí. Pues sáquese mala verga una vez. Branco Escamilla. Aquí está tu pinche Branco Escamilla, güey. No, madre. Qué mamada, güey. Pobre cojito, pero ya pronto creo que ya lo van a perdonar. Ya, ya mero le dan chance, güey. Toda madre. O sea, a partir de ahí yo sí dije, no, vamos a sacar el proceso como se debe, ¿no? Sí, como Dios manda. Profe, nos chingamos estos taquitos y cerramos ahorita el video para seguir platicando, ¿no? Así como dijiste bien, profe, después de darle a la gula... Vamos a disculparnos con la virgencita. A disculparnos, a quitarnos los pecados. Acompáñennos, vamos un rato a la villa. Ahorita que estamos en este, que es su cumpleaños, ¿no? De la morenaza de Tepeyac, mi madre. Acompáñennos, bandita. Desde el cielo, una hermosa maña. Lalo, le cerrarás. Ahorita me pagas, permíteme. A ver, pequeño, es para mi amigo. Mi amigo se llama Lalo. Tómele su cartita, su papel, su pensamiento. Aja. Regrese usted a casa, ahorita yo le vuelvo a hablar. Preocúpate un poquito más por ti, por los tuyos. Porque luego no te importa de lo económico, sino simplemente el bienestar de la familia. Los planes, los proyectos que abrigas son buenos. Siempre y cuando no los platiques delante de mucha gente. Hasta que tú tengas el éxito en tus manos. Porque ha habido gente que no ha sido sincera contigo. En esta carta te marca relacionado los planes, los proyectos. Te marca relacionado a la familia, al porvenir. Las lees, las estudias. Se rompen, se tiran para que a ti todo te salga bien. Porque van marcadas por medio de tu nombre. Pero seguridad y firmeza, las cosas que emprendas. Para que todo quiera en su entorno positivamente. Ya que luego has pensado mucho, me has realizado poco. La nobleza, cámbiala tú por fortaleza. Porque antes abrigabas demasiada seguridad. Lo que te proponía, te lo realizabas. Ahora lo que tú te propones, dudas o no en hacer las cosas. Debes de hacer ese miedo a un lado. Y darle el paso firme para que veas que todo te va a salir bien. ¿Entendiste, Lalo? Así es. Serían tus cartitas, tus preguntas, 30 mesitas. Ah, caray. A ver, otra, otra. No, pero filosofía. Es que él era Lalo, pero aplicó para mí. Ahora yo voy, ahora yo voy. No, me dejó. Ricardo. Nada más ahorita me das 10. Va, va, Ricardo. Venga de este lado usted, Pepe. Oye, estuvo dura esa filosofía. Me dejó. Y tómeme su carta, su papel, su pensamiento. Vaya usted a su casa. Ahorita yo le vuelvo a hablar. Porque no está bien. Eres esa persona que tus batallas han sido difíciles, pero tú has ganado con fe y con esperanza. Por eso no te debes de dejar vencer. Porque siempre vas a valer por lo que traes aquí, por lo que traes aquí. Nada más que no te confíes de mucha gente. Porque también ha habido gente que te has llegado a quitar el taquito de la boca para dárselos y no lo han sabido valorar. Preocúpate un poquito más por ti, por los tuyos. Porque con todo el respeto viene un buen cambio en tu vida. Pero esas decisiones con firmeza y seguridad, porque luego no siendo un tal vez déjame pensarlo. Nada más hay un sí o un no. Vale, saca tu carácter, pon tu cabeza en tu lugar y lo que tu gran corazón mande. ¿Por qué te digo esto? Porque la cabeza piensa y el corazón manda. Debes de seguir tus presentimientos. En esta carta te habla relacionado al hogar, a la familia. Pero las cosas siempre son hablando, más no peleando. En el blanco te menciona relacionado tus planes a tus proyectos que tú abrigas, ¿vale? La lee, las estudias... A ver, pásame las mías. Pásame las mías. ¡Ay, no! ¿Para qué venir a terapia acá, mi carnal? Filosofía de vida, eh. Ahí está, mira. Que estés muy chido, carnal. Muchas gracias. Ya vamos a ir bien fríos. ¡Oh, vale, güey! Sí estuvo duro, estuvo duro acá la filosofía de los telasales. El taco de la boca, literal. Sí, güey. El taco de la boca, literalmente. ¡No mames, güey! Esta es la auténtica, pero lógicamente ahí es donde se apareció San Diego. San Juan Diego. San Juan Diego. Pero, lógicamente, la gente dejó de caber en ella, entonces tuvieron que construir una más grande. Que aquí, como en el video que les presenté al principio, se puede ver al Papa Juan Pablo II ingresar a la nave central de la iglesia, que es donde se localiza Pepillo Fernández, cantándole amigo. Amigo. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Hay que donar las llaves para que hicieran la estatua de acá de Juan Pablito, ¿no, güey? También el Radamés, luego te pide unas llaves, ¿no? Pero, güey. Tienen unas llaves porque si no yo no jalo, dice. Están en misa. Sí, están en misa. Y se te va a desmonetizar el video por el Dios te salve, María. Te va a demandar la iglesia. . 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 No, 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 no. 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 No, 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 no.